¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo espacio abierto de este mes de agosto. Bueno, hemos hecho muchas veces entrevistas en relación a fiestas de la comarca. Hoy vamos a centrarnos una vez más en ese asunto. Vamos a hablarles de una de las celebraciones con más consolidación, por lo menos en el tiempo de esta comarca, una fiesta que se celebra en el ámbito rural, concretamente en el municipio de Acapela y que gira en torno fundamentalmente a un producto que en esta zona sale de muy buena calidad, como es ese requeixo. Ya son ni más ni menos que 26 años los que con este ya se llevan celebrando este evento, un evento en el que hoy queremos profundizar, hacer un repaso un poco de su larga historia y también el futuro por el que puede pasar esta celebración, que sin duda, lejos de ir a menos, va a más, se consolida y alrededor de este producto se van organizando otros actos y otras actividades. ¿Y qué mejor hoy que contar con el propio alcalde de la Acapela, Manuel Meizoso, para que nos dé un poco más de detalles? Alcalde, buenas tardes y bienvenido un día más. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, hablaba yo de esa fiesta, ya son 26 años. Bueno, ¿cómo se siente el gobierno local después de tanto tiempo celebrando esta fiesta del requeixo? Hombre, la verdad es que te sientes bien, porque ves que se va consolidando en el tiempo, que no perdemos el atractivo, que seguimos manteniendo una gran afluencia de visitantes, entonces quiere decir que la fiesta gusta y eso nos encanta, claro. Bueno, y una fiesta alcalde que gira en torno al requeixo, ¿qué nos puede comentar de ese producto que mucha gente prueba por primera vez cuando va a esta fiesta? Bueno, ¿qué decir del requeixo si ya es más conocido que yo que sé? Casi que el fútbol. Pero bueno, hay distintas maneras de elaborarlo. Pues en Acapela se elabora de una manera, que es con leche cruda de vaca, no como en otros sitios, que ya es pasteurizada o ya es de otra forma. Se elabora con leche cruda, es totalmente artesanal y bueno, se empezó elaborándolo casi contando con muchos vecinos para poder desarrollar la fiesta. Hoy, gracias a los adelantos tecnológicos, el envasado ya no tiene que ser, aunque se sigue manteniendo la forma de hacerlo tradicional, el envasado pues ya es más automático, no necesitamos de la presencia de tantos vecinos. Pero bueno, de todas formas seguimos manteniendo ahí eso y a ver si podemos seguirlo manteniendo algunos años más. Bueno, y para mantenerlo alcalde ha sido necesaria no solo la labor del gobierno local, sino el de otras entidades y vecinos. Bueno, ¿quién hace posible esta fiesta en total? Vamos a ver, la fiesta pues mira, es una colaboración por parte de casi todos los vecinos de Acapela, una colaboración por parte de todos los vecinos del gobierno local y de la cooperativa de Campo Acapela, que también pone su grano de arena, es muy importante para que esta fiesta se lleve a cabo. Bueno, y una fiesta alcalde que en esta 26 edición pues tiene como siempre una programación amplia, ya desde más o menos las 11 de la mañana se va a empezar la fiesta con apertura de exposiciones de artesanía, leo aquí manualidades, maquinaria agrícola, es decir, muchos eventos ya desde casi primera hora de la mañana. Sí, venimos desarrollando los mismos eventos, casi casi los mismos eventos que todos los años, siempre tenemos alguna novedad y bueno, pues intentaremos que este año pues siga gustando también a todos los que nos visiten. Bueno, ¿y qué novedades, alcalde, se pueden destacar este año? Bueno, como novedades pues yo creo que en el programa estará mejor explicado, yo si me pongo a enumerarla seguramente me olvidaré de alguna. Y bueno, yo lo que invito es a toda la comarca y a toda la gente que quiera venir, que venga por allí y verán las novedades que va a haber. Bueno, pues importante esa fiesta que, como decimos, crece año a año. Y antes me comentaba fuera de cámara, alcalde, que ya hay pregonero para la fiesta del requiso de este año. Sí, este año tendremos a Siro López de pregonero, la verdad es que hemos hablado con él y ya desde el primer momento se nos brindó a dar el pregón. No sé si él conocía este producto o la fiesta o había ido alguna vez. Pues la verdad no tuve tanto tiempo de hablar con él, pero no hubo que convencerlo mucho. Fue llamarlo y nada, ya a la primera nos dijo que sí. Bueno, alcalde, no sé si se sabe este año el número de tarrinas de requiso que se van a repartir aproximadamente. Bueno, el año pasado se repartieron, creo recordar, que en torno a las 7.000. Pues nosotros esperamos que no bajemos el listón. Pues esperemos que no 7.000 ni más ni menos, para ser una fiesta en este municipio. Y no hay que perder de vista, tampoco alcalde, el carácter también religioso, porque dentro de esa programación hay prevista una misa a la 1 a menos cuarto en la capilla de Deas Neves. Sí, dentro de los actos, pues a la 1 y media se celebra una misa también, como todos los años. Bueno, para darle un poquito del carácter religioso al evento. Bueno, pues un evento que, como decimos, tiene varias partes, ese pregón. Y ya desde la 1 y media, esa banda de Avalvina, que será la primera que ponga la música a una jornada, alcalde, que se va a ir casi hasta por la noche. Sí, empezamos con la banda de Avalvina, pues estará el C Orquesta Fantasma, que es el Hombre Orquesta. Luego habrá distintas agrupaciones de música folk. Y remataremos la fiesta con la orquesta esta, Galicia Big Bang, en la que están Sitosedes, Julio Iglesia, no, Luis Iglesia y, no recuerdo los otros dos, pero yo creo que va a ser un buen cierre de fiestas sobre las 11, 12 de la noche. Una banda sin duda importante y conocida por haber participado en varios eventos. Bueno, y además decía yo, alcalde, que es una oportunidad también para mostrar el potencial agrícola de Acapela con esa exposición de maquinaria agrícola que nunca falla, ¿no? Sí, la verdad es que Acapela, como bien sabes, es un concello evidentemente rural basado prácticamente en la agricultura y en la ganadería. Y bueno, pues eso es una forma también de dar a conocer un poquito el potencial de Acapela en materia de agricultura y ganadería. Tendremos esas exposiciones de maquinaria, como bien dices, así como otras de diferentes eventos que va a haber durante todo el día, pero que no quiero descubrir para que la gente se lleve la sorpresa. Pues esperemos que así lo vean. Nosotros además estaremos por allí, alcalde. Me imagino que las empresas que participan, por ejemplo, en la exposición esta de maquinaria agrícola agradecen a lo mejor esta oportunidad que el Consejo les da en este espacio, allí en el campo de la festa, para promocionarse, ¿no? Sí, la verdad es que todos durante los últimos años, al rematar la jornada, pues das una vuelta y hablas con unos y hablas con otros y te quedas con buen sabor de boca al ver que todos te agradecen que les hayas invitado y que tal, y que les avises para el año que viene, que van a volver. Y te quedas con buen sabor de boca cuando ya finalizas y te dicen todo esto. Bueno, nunca mejor dicho lo del buen sabor de boca, hablando de la fiesta del Requeixo. Yo no sé si les sorprende, alcalde, que venga gente a esta fiesta que no solamente es de la comarca, sino que es de fuera, ¿no? Uno también queda agradecido de que Acapela sea polo de atracción, por lo menos ese día al año, ¿no? Sí, la verdad es que te queda sorprendido que cuando algún año que ves a alguna persona que dices, hombre, ¿cómo se enteró este de que hay una fiesta así aquí en Acapela? Que es Acapela, que no es nada más. Y te queda sorprendido de mucha, mucha de la gente que viene de fuera. Pues sin duda yo creo que este año va a ser un nuevo impulso para que siga creciendo en habitantes, o en visitantes, mejor dicho, esta feria que, como decimos, pues va a tener un gran protagonismo la música, además de ese Requeixo. Bueno, y hablando de más asuntos, alcalde, el año pasado también teníamos la oportunidad de ver cómo a los pequeños también se les hace un poco de caso en esta feria, con diferentes atractivos, entre ellos, bueno, estoy leyendo aquí Xogos do Mundo, y a veces, bueno, alguna otra atracción, algún contrinchable sí que hay por allí, para que los pequeños no se aburran, ¿no? Y que no sea solo cosa de jóvenes y mayores. Bueno, es que lo de Xogos no Mundo, eso fue una idea que tuvo la concejala de Cultura hace tres años, creo recordar, y nos hablaron de ello, y nos llamamos, y la verdad que fue un auténtico éxito, porque los niños estaban todos entretenidos allí. Sí. Entonces, pues decidimos, pues, repitir la experiencia. Vamos a llevarlos otra vez, a ver, porque ya que gustaron tanto, pues vamos a... Y no cabe duda que a los menores que también hay que atenderlos, que los niños tienen su cabida también en la fiesta, no es solo para mayores. Pues importante esa atención a los pequeños, alcalde, una fiesta que, como decimos, se desarrolla en campo abierto, con lo cual el tiempo se convierte en un factor importante. Parece que no va a haber malas noticias, ¿no? Ahí. Hombre, nosotros venimos observando toda la semana el tiempo, porque es lo más importante. Cuando haces una celebración de estas, si el tiempo no te ayuda, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque si después de trabajar tanto tiempo te llega y te cae un día malo, pues la verdad es que te sientes mal. Y, bueno, las expectativas son buenas para todo el fin de semana, entonces esperemos que la cosa vaya bien. Bueno, esperemos que sí, alcalde. Volviendo un poco al producto del Requeixo, antes hablábamos de la intención de promocionarlo más, proyectarlo todavía más hacia el exterior, y hablábamos de dos puntos importantes. Uno, esa marca de productos del Eume, donde el Consejo de la Capela no descarta incluir al Requeixo, ¿no? Bueno, el Consejo no, quien tiene que dar el paso, eso es la cooperativa, ¿no? Que el producto es propio de la cooperativa, y nosotros todo lo que sea, incluir productos de Acapela, la marca del Eume, de las Fragas do Eume, o del Parque Natural Fragas do Eume, pues todo será bien recibido y será mejor conocido. Bueno, alcalde, ¿y cómo ha surgido esa idea de intentar que sea uno de los productos del Eume, el Requeixo, de Acapela? Me imagino que sería la idea de la cooperativa, ¿no? Eso es una idea, claro, de la gente de la cooperativa, ¿no? Por intentar que los productos vayan todos englobados en una marca para así darles más auge y que la gente los conozca más. No sabe cuándo podría haber novedades en ese sentido. No, no, la verdad es que no lo sé. Bueno, y hablando de ese producto también, alcalde, de la fiesta en sí, hay una pelea, entre comillas, del Consejo por que sea fiesta de interés turístico autonómico, ¿no? Un poco darle más, todavía más importancia. Sí, ya se ha intentado en alguna ocasión solicitar que nos la declaren de interés turístico, pues ahora, en vista de que llevamos tantos años ya manteniéndola y que llevamos que el producto es bueno y que llevamos todo esto, pues hay una serie de condiciones que creo que cumplimos todas, ahora no recuerdo todas cuáles son, pero creo que las cumplimos todas y intentaremos darle un nuevo impulso para que nos la declaren de interés turístico, ya que hemos visto que otras con no tantos años y no tanta trascendencia se han declarado, ¿no? Entonces seguiremos intentándolo. ¿Podría dar tiempo a que la próxima alcalde fuera de interés turístico o prefieren no decir nada? Bueno, vamos a intentarlo primero. Bueno, pues importante ese impulso que el gobierno local le quiere dar a la fiesta del requeixo, una fiesta que, como decimos, va a tener lugar este próximo domingo y, además, en torno a ese requeixo, como acabamos de explicar, va a tener lugar una serie de eventos que, sin duda, va a hacer que todo el día en Acapela sea agradable y que no tengamos ningún momento de aburrimiento. Bueno, alcalde, cambiando de asunto, pero sin dejar de hablar de este municipio, había un asunto pendiente, que lo habíamos hablado la última vez, que era ese gran proyecto, además, para los vecinos, como es el nuevo centro de salud. Ya hace un tiempo, más o menos un año, había habido una visita de la Junta de Galicia a los terrenos donde se podría ubicar y no sé si ha habido alguna novedad hasta el momento, ¿no? No, la verdad es que no. En aquel momento nos dijeron que seguramente en enero se licitaría el nuevo centro de salud para empezar a construirlo, pues ahora, después del verano y tal, y a ver si en el 2015 estaba listo, pero vemos que las cosas que no van para adelante, seguimos estancados, nosotros no tenemos notificación ninguna. Fuimos los primeros, o por decirte, si no los primeros, los segundos de toda Galicia en solicitarlo, concedimos las licencias, todo un tiempo récord, y bueno, pues seremos los últimos. Los últimos serán los primeros, dicen por ahí, ¿no? Nosotros, pues los primeros serán los últimos. Me imagino que seguirán llamando a la puerta de la Junta, ¿no?, para que se agilicen esos trámites, ¿no? Es que yo creo que ya basta de llamadas, porque ya uno se aburre, ya a veces ya piensa que, o da la sensación de que no se va a construir. Para mí ya me da la sensación de que no se va a construir, porque yo veo que hay una dejadez total y absoluta, ¿no? ¿No sabe cuándo podría haber alguna novedad a partir de septiembre, que vuelva un poco el curso político a ponerse en marcha? Yo espero que en algún momento, pues, que nos den alguna novedad y que sea favorable, pero a ver, a ver, a ver. Bueno, pues... Seguiremos insistiendo y preguntando, pero las cosas, pues, yo cada vez que veo que van por otros derroteros. Bueno, y ya está. A este momento, alcalde, sin tener ese centro de salud, el actual, bueno, ¿de qué manera está sirviendo a los vecinos, no? Hombre, tiene que servirles, no queda otra solución, ¿no? Hombre, eso es soleto, pues, tiene unas condiciones que, bueno, aunque procuramos hacer un mantenimiento, un pequeño mantenimiento desde el punto de vista del Consejo, lo mínimo que podemos, lo máximo que podemos hacer es, pues, más que darle una mano de pintura y poco más, porque no tenemos medios para... Estamos esperando como agua de mayo que nos hagan el otro, pero seguiremos intentando. Pues está claro que es una de las prioridades del gobierno de Acapela, este centro de salud, alcalde. Bueno, como sabe, quedan unos meses para el final de la legislatura, ya no queda ni un año. Sin duda, esta preocupación es una de las que tiene en mente su gobierno. ¿Qué otras prioridades, alcalde, cree que son importantes de aquí al final de la legislatura, más o menos en ese mes de mayo? Vamos a ver, ahora, de aquí al final de la legislatura, yo creo que prioridades... Yo creo que es simplemente los servicios sociales. Servicios sociales y los servicios básicos son las prioridades del Consejo en estos momentos. No hay... Es que no podemos invertir en otras prioridades que no sean esas. ¿Y cree que, digamos, la crisis no va a hacer ya mucha más mella en el gobierno local para atender a esas áreas, no? Hombre, ya estamos asumiendo muchas de las competencias que no nos son propias, porque hay otras entidades, otras administraciones que deberían asumir esas competencias y nos las están pasando. Entonces, si nos siguen pasando competencias y nosotros tenemos que ir asumiendo, pues no podemos atender a otras cosas. ¿Y cree que, digamos, esa tendencia se va a mantener por lo menos hasta el final de la legislatura, no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá solo sea hasta el final. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué sucede en ese ámbito. Sin duda, importante, además de otros asuntos más inmediatos, como hablábamos esta tarde de esa fiesta del Requeixo que va a tener lugar el día 31 de agosto. Este domingo ya durante todo el día en Acapela. Ya para terminar, al alcalde, le voy a dejar que se dirija unos segundos a los ciudadanos para que les anime a ir a esta fiesta y que les diga por qué deben ir el domingo a Acapela, no? Bueno, yo les recomiendo que vayan por una muy simple razón. Los que lo conocen, ya seguro que van a repetir. Y los que no lo conocen, tanto que sean de la comarca como de fuera de la comarca, yo creo que es un evento importante que es digno de ir a visitar por lo menos una vez y luego ya repetirán si quieren, que yo creo que lo que va una vez repite. Y bueno, desde aquí, pues, darles la bienvenida a todos los que quieran ir y nada, pues que se animen y que el domingo vaya. Pues estaremos todos allí, como siempre, alrededor de ese producto del Requeixo. Bueno, Manuel Meizos, alcalde de Acapela, ha sido un placer tenerle aquí una vez más. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Bueno, y ustedes ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en el canal de YouTube de nuestra televisión. También las últimas novedades las pueden consultar en nuestra página de Facebook y seguirnos también en directo, además de sus televisores, en esa web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Gracias.